¿Cuál es el balance que haces? Un partido de esos que parecen locos porque Rayados llega mucho, toca la portería de Cruz Uli. Cualquiera de los dos al final pudo ir a Barcelona. Nada. La verdad es una falta de respeto si me decís eso. Creo que jugó un equipo solo. Ellos patearon dos veces al arco. Una porque teníamos un jugador fuera de la cancha, que era Estefan Medina, que vino el gol. Y otro tiro de Méndez en el primer tiempo. Contra 10 jugadas de gol nuestra. Creo que el equipo se comportó muy bien, fue muy superior al rival. Tuvo las mejores opciones. Después de recibir el gol, ellos se metieron atrás. Se conformaron y nosotros aprovechamos y fuimos a buscar el partido. Creo que merecíamos ampliamente la victoria. Pero esto de fútbol no es merecimiento, sino hay que hacer los goles. Y hoy tuvimos muchas claras y no las aprovechamos. Y el arquero también tuvo un gran partido. Pero bueno, este es el camino que tenemos nosotros. Tenemos que seguir por este camino, no nos podemos deviar. Y hay que seguir igual. Pero lo importante es la postura del equipo. Cómo jugó el equipo, cómo se paró en la cancha. Por más de ir perdiendo, se paró en campo rival y fue a buscar el partido siempre. Estoy muy contento. Fuimos muy superiores al rival. Pero bueno, esto se gana con goles. Si tenés 10 opciones de gol y metés solamente una, está difícil. Pero lo importante es la postura del equipo. Eso es lo más importante. Nosotros hoy veníamos a una cancha difícil con un rival que venía jugando bien. A tener nuestra postura, a jugar como nosotros queríamos. Y me voy feliz porque el equipo hizo lo que nosotros queríamos hacer. Y realmente eso es lo que a mí me deja conforme. Después lo demás es circunstancial. Nosotros vamos a estar en la liguilla. El objetivo nuestro es no salir del camino en el que estamos. En el camino de trabajar en equipo. De trabajar cada partido como se tiene que jugar. Y eso es lo que me deja satisfecho.